Vaya, vaya, vaya semanita. Dos temas que han sido motivo de conversación sin fin. Por un lado, una gala feminista que parió un ratón medio machirulo y una nevada anunciada que, sin embargo, no por avisada, ha causado menos estragos. En fin, pues que eso, que lo mismo de siempre. Una vez más, la gala de los Goya ha sido una de esas galas que ha recibido y repartido críticas por todos sitios. Hoy vamos a intentar verlo desde, quizá, esa perspectiva que no terminó de cuajar. Y tenemos ni más ni menos aquí, para hablar de esto, a la directora guionista Inés París. Muy buenas. ¿Cómo estás? Abanicándome. Abanicándote en rojo. Abanicándome en rojo y pidiendo a más mujeres, que es lo que hicimos el otro día en la gala. Pero no terminó de cuajar. ¿Por qué? Claro. Porque hay que entender, en primer lugar, digamos que esto era una acción preparada por CIMA. Es decir, y CIMA, somos más de 300 mujeres del audiovisual, pero las que pudimos colaborar para que hubiera abanicos, como siempre pasan estas cosas, pues éramos 10 personas. O sea, 10 personas que se nos ocurrió la idea, se encargaron los abanicos. Los primeros abanicos que llegaron eran erróneos, como estos, porque pone más mujer con el signo. Y tenía que poner más mujer, que era nuestro hashtag, todo en letras. Y luego, a la hora de la verdad, pues cuando quisimos entregar los abanicos en la alfombra roja, o pasarlas a la VIP, no nos dejaron. Una cosa sumamente absurda. ¿Quién nos dejó? No nos dejaron personas de la academia que pensaron que podía haber patrocinadores a los que preocupase combinar su nombre con nuestro abanico. Es que tengo la sensación, no sé, tú lo sabrás mejor, que conociéndonos a los presentadores les notaba yo como frenados. Es decir, como si no les hubieran permitido decir lo que ellos en otra ocasión podrían haber dicho. Como que había una censura, no sé si de patrocinadores o política o ese espectro del no a la guerra para, oye, oye, esto es una cosa moderadita. Bueno, yo lo que creo es simplemente, en primer lugar, que es verdad que esto no es una acción que inicia la propia academia de cine, con lo cual diría, esto es una acción de la academia, por lo tanto vamos a por eso. No. Esto es una acción que inicia un grupo de mujeres organizadas en una asociación, CIMA. Entonces, aunque parezca increíble, porque ustedes también lo sabéis, digamos, el asociacionismo en este país todavía sigue creando muchas veces desconfianza. Es decir, no es algo controlado, ¿sabes? Desde el tal, no saben, pero claro, la verdad que es una acción tan inocente, tan bonita, tan poco problemática. Si además, vamos, es que todo el mundo se lo quería poner y los primeros, los políticos y todo, más mujeres, no es una demanda revolucionaria, peligrosísima, que vaya a destruir nuestro cine. Vamos. Oye, que te queda a ti infinitamente mejor. A mí no me queda mal, ¿eh? O sea, que si estás a favor del poder, no haces política, pero si criticas al poder es entonces cuando estás haciendo política, ¿no? Una cosa repetida. ¿A las mujeres las sentís representadas? Las mujeres... En la gala. No es como nos sintamos, es que objetivamente, digamos, lo que pasó hoy en la gala y tal, no, pero digamos, es que para mí es muy difícil que te sientas representado, que se sienta representado todo el mundo allí. Yo me sentí representada en el hecho de que todos los abanicos se repartieron y que la gente que los pudo lucir lo hizo con enorme orgullo y con muchas ganas. Inés, ¿por qué no sigue con...? Siempre pregunto que por qué en Italia tienen novecento y aquí tenemos que conformarnos con la vaquilla, ¿no? Es como que no terminamos de enfrentar las cosas, ¿no? Y entonces uno puede entender que lo que hizo... Bueno, novecento, digamos, es un gran talento, sin duda ninguna, detrás de esa película, pero también en un momento dado una apuesta por el cine italiano y por la cultura en Italia importantísima y un presupuesto y tal para su época extraordinario. Y yo sí te diría que aquí tenemos películas incluso con un presupuesto mucho más pequeño, pero con un sentido incisivo. ¿Me estoy acordando? Digamos, de... Incluso anteriores, por ejemplo, de Calle Mayor, de Bardem. Claro, hubo el Verdugo, ¿no? Exacto, el Verdugo. O bienvenido a Mr. Marshall. O sea, no, no, yo creo que el cine español ha tenido, pese a las dificultades o tal, de la producción. O sea, aquí siempre, yo digo, hay enorme talento, enorme. Lo único que no hay y no nos han dejado tener es una industria consolidada. Claro, en esa dirección, yo creo que, vamos, creo que el arte en este país es espectacular, sobre todo, porque creo que es muy popular, ¿no? Y tiene desde Picasso, ¿no?, o cualquiera que puede estar muy reconocido, ¿no?, en el conjunto del mundo, pero tiene una base popular, ¿no?, que cualquiera lo entiende. Mira, Almodóvar, por ejemplo, ¿no?, que es nuestro gran, digamos, representante del cine español. Cuando hablan de marca España, la marca España no se entiende sin Almodóvar, creo que tal. Y Almodóvar, ¿cuán hispano es, no?, o sea, y cómo lo sabe usar de bien, ¿no?, tiene esta cosa combinada de lo que es folclórico y lo que es, por otro lado, más profundo y enraizado, y la modernidad. Claro. ¿Hay pocas mujeres en el cine o están los puestos mal repartidos? No, no, es que hay poquísimas. O sea, es un contraste más enorme entre la cantidad ya de mujeres, mayoría que hay, en las facultades, por ejemplo, que son donde, en las que normalmente se genera, ¿no?, la profesión, por supuesto, las de comunicación audiovisual, ciencias de la información, tal, pero también humanidades. Yo, por ejemplo, hice filosofía, o sea, que son varias las facultades que después derivan en guionistas o en directores y en técnicos también, y la realidad de esas facultades luego no se corresponde en absoluto con lo que ocurre en la profesión. Que no es muy distinto de lo que pasa en otras profesiones, donde lo que viven las mujeres básicamente es un techo de cristal. O sea, en el mundo del cine, siempre lo comento, digo, ¿dónde diría uno que hay más mujeres? ¿En qué país del mundo? Me pregunta. Sí, te pregunto. ¿En el mundo del cine? En el mundo del cine. Yo estoy convencido que en la India. Por ejemplo, pues en Nigeria, no va a haber desencaminado, y donde menos en Hollywood. O sea, en Hollywood un 4% de directoras, solo este año con Wonder Woman ha habido una mujer a cargo de una película, una mayor. O sea, en aquellos países donde basta con la voluntad personal para coger una cámara y salir a hacer una película, hay muchas mujeres, porque las mujeres quieren. El problema es cuando el cine se convierte en un centro de poder económico e ideológico, y ahí se expulsa a las mujeres. Ah, porque nos encontramos con que, en tu caso, estudiante de filosofía, guionista, directora de cine, pero vemos que a las mujeres parece que les corresponde solamente, ni siquiera estar nominadas a efectos especiales, a montaje, a sonido, pese a que por lo visto hay muchas mujeres haciendo montaje, ¿no? La división del trabajo en el cine es medieval. O sea, es una cosa curiosísima, la división sexual. Entonces no entendemos por qué el Partido Popular está tan enfadado con el cine en España. Si es medieval. No, no, responde plenamente, digamos, a una división absurda y antigua, muy antigua. O sea, donde hay muchas mujeres es en maquillaje, peluquería y vestuario. Y luego, las mujeres, donde hay menos, digamos, es en dirección, en guión, en producción, pero en los puestos altos. Hay muchas parando el tráfico porque son muy organizadas y lo hacen muy bien y tal. Lo que hay es muy poca es que tengan empresas dedicadas a la producción de cine. Es decir, donde se decide qué se va a contar y cómo es donde faltan mujeres. ¿Y eso entonces es una decisión de los productores que deciden confiar más en hombres que mujeres para dirigir una película? ¿Sabes lo que ocurre? Digamos, aquí, esto no es una cuestión además voluntaria. Yo siempre lo digo porque me resulta muy absurda la imagen de un productor que entra una mujer en su despacho y dice, ajá, la voy a discriminar, ¿entiendes? Voy a preferir al varón. No. Lo que ocurre es que cuando un mundo está muy masculinizado, tiende a reproducir ese mismo esquema. Por ejemplo, si yo ahora llego y a ti te cuento una película, aunque tú hacia mí sientas de entrada enorme simpatía, vas a tener que superar primero una imagen previa que es la de voy a poner mucho dinero, porque una película cuesta mucho dinero, en manos de una mujer que es distinta de todo mi imaginario, donde normalmente es un hombre el que es capaz de sacar adelante y gestionar empresas que cuestan mucho dinero, que va a dirigir mucha gente, que va a tener que liderar un equipo muy amplio de personas. Y luego además tienes que entender lo que yo te estoy contando, teniendo como tienes un imaginario también muy masculinizado. Por ejemplo, cuando yo hice mi primera película con otra mujer, además, que éramos equipo, Daniela Fejerman, fuimos a un productor y le dijimos, vamos a hacer una comedia que se va a llamar A mi madre le gustan las mujeres. Y es la historia de una mujer que, sobre los 50 años y tal, se enamora a otra mujer. Y nos dijo, a ver, pero esto es una comedia, horrorizado, ¿entiendes? Creo que veía a su propia mujer además marchándose con otra. Lo que sospechaba. Lo que sospechaba, es decir, no entendía ni siquiera de qué le estábamos hablando. Esto las chicas lo contamos mucho. Claro. Y puede ser también, Inés, que estén pensando a ver, para que esta película triunfe tiene que tener sexo y violencia. Y a ver qué hace una mujer contando sexo, a ver cómo lo va a contar, y qué hace una mujer contando violencia. Puede ser que opere también ese tipo de pensamiento, aunque no lo expliciten. Sí. Bueno, hombre, por ejemplo, lo que sí nos sucede también es que es más difícil todavía convencerles de que quieres hacer una película que tenga grandes componentes, por ejemplo, de acción, o cosas parecidas. A mí me ha costado, o sea, a mí me han comprado guiones, que eran guiones muy claramente, digamos, de proyectos o tal, o no sé qué, donde había un elemento importante de acción o que sucedían en África o tal, pero no han pensado que yo los podía o quería dirigir. No, en la serie, ¿no? Que ahora mismo... Sí, bueno, sí, yo la verdad es que escribo un poco de todo. Por ejemplo, está el accidente en Telecinco, pero ahí sí que me han dejado escribir y rodar. Que tiene ahí su... Y hacer lo que quisiera. Su acción. Es que en la tele las mujeres tenemos mucha más presencia que en el cine. O sea, en la tele hemos ganado un territorio muy importante. Pues eso es bueno, porque las series están abriendo un camino. Sí, exacto, es un camino fundamental, es lo que más gente ve. Claro. Yo decía, el primer capítulo del accidente es que lo vieron como casi seis millones de personas, ¿no? Exacto. No es una... es un número enorme que, aunque a mí me han ido bien las películas o tal, pero no las ha visto tanta gente. Y luego yo, en lo que soy rara, no sé en qué haga cine de acción, que el accidente no tiene una acción que tenga tal, no. Pero yo lo que hago es comedia. Y normalmente tampoco se nos asocia a las mujeres... Con la comedia. Con la risa, sí. Sí como objetos ridiculizables. Quizá en la conferencia que vas a dar, ni ellas musas, ni ellos genios, ¿no? Con la relación entre Alma Reville y Alfred Zicot, que de alguna manera es que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer silenciada, ¿no? De alguna manera. Y decían que detrás de una gran mujer hay un divorcio. Me lo estoy pasando fenomenal estudiando esto, sobre todo porque es una relación muy especial y porque además, bueno, pues he tenido que leer un montón de cosas, empezando por la biografía magnífica que hace de sus padres, pero centrado en ella, la propia hija, Patricia Hitchcock, y luego porque es muy difícil analizar este tipo de casos y pensar qué ha pasado ahí, ¿no? O sea, Alma es una mujer que empieza en el mundo del cine al tiempo que su marido, es un poquito antes, que alcanza unas posiciones superiores a las de él. Ella es montadora cuando él está haciendo simplemente los carteles de las películas de cine mudo, que cuando se conocen, digamos, los dos viajan juntos a Alemania, aprenden sobre el cine expresionista, son una pareja que trabaja juntos y que realmente ella incluso lleva, en cierto sentido, la voz cantante. Y después se convierte en, sobre todo, digamos, su mujer, que lee los guiones, es verdad, que le ayuda en algunas circunstancias que tal y que es una gran cocinera. Y se crea toda una historia en la que él mismo, el primero, y su hija y tal, están empeñados en decir lo muy feliz que fue ella y cómo esto es lo que eligió. Discurso que ella misma también asume. Entonces yo estoy intentando, digamos, pues plantear por qué una mujer puede pensar y a su alrededor todo el mundo ensalzar una y otra vez que ha sido profundamente feliz porque se leía los guiones de su marido y le decía si le gustaban o no, cuando era una mujer que empezó escribiendo ella guiones. Claro. Hay una cierta sospecha de que quizá detrás de algunos comportamientos, no sé si hay algo de psicópata, ¿no? Y entonces parece que para tener éxito en algunas artes, si eres un poco psicópata, pues mejor, ¿no? Herzog, Hitchcock, o relaciones complicadas, ¿no? Como las que se están planteando ahora, pues con Tarantino, ¿no? O una un poco más escabrosa y con un ruido diferente con Woody Allen, por ejemplo, ¿no? En este sentido las mujeres tenemos que aportar también una idea muy distinta del arte y de la creatividad, ¿no? Muy alejada de esta imagen del genio, que yo creo que es una imagen falsificada, ¿no? Aparte de social. Yo recuerdo que cuando empecé en la profesión alguien, muchas veces, la verdad, me dijeron si era suficientemente rara y especial y egoísta y ególatra y egocéntrica y centrada. Y dispuesta a maltratar, ¿no? A todo el mundo. Como para poder ser director. Y yo pensaba, joder, pues yo quiero escribir y dirigir y lo hago, pero es verdad que al tiempo, entre otras cosas, hago la compra. ¿Sabes? Me ocupo también de mis hijos. Y me preocupo, digamos, de que el equipo esté a gusto y que me den lo mejor de sí mismos, pero no. Siempre una es un poco manipuladora, como lo somos todos. Como Marisa, pare diciendo, la suerte la tenéis vosotros de trabajar conmigo, ¿no? A los directores, ¿no? Claro. Hombre, yo pienso que he tenido mucha suerte de trabajar con actores maravillosos, sin los cuales mis películas no serían ni la mitad de buenos. Por ejemplo, con Belén Rueda y Eduard Fernández, en la última. O sea, sin duda ninguna, o María Pujalte, ¿no? A mí un muy buen equipo te aporta un montón. O el equipo de fotografía, que yo suelo trabajar con Néstor Calvo y con un cámara, Javier Alomar, es que con ellos es mejor lo que yo hago. Y te insisto un poco en la pregunta. Es decir, es que estos directores difíciles, ¿no? No sé si existe también la figura de la directora difícil, ¿no? Vemos recientemente la queja de Uma Thurman, ¿no? Respecto de Tarantino, ¿no? Que si me escupía ahí. No, se decía, por ejemplo, también de Pilar Miró, ¿no? Hay un cierto mito, yo no tengo ni idea de si era verdad, que se decía que si era antipático. O también decían que si era la peor masculina en el set, ¿no? A mí una vez me dijeron, tienes que ser más Pilar Miró, porque el equipo te quiere demasiado. Yo, desde luego, creo que todo esto, digamos, son mitos absurdos, es cosa que tal, y yo sigo pensando, que además en esto creo que me educó así, yo soy hija de un filósofo Carlos París, que la ética la ponía por encima de todo. A quien conocimos y respetamos. Claro, estaba así. Pues sigo pensando, digamos, que es mucho más importante ser muy buena persona, incluso que ser muy buena directora, la verdad. Y además creo que no es incompatible. O sea, que no, que creo que esa imagen... A mí no es verdad esa imagen de que cuanto más psicópata eres, mejor... No, lo que pasa es que se les ha consentido ser muy locos y muy psicópatas y poder vivir centrados en un único objetivo en su vida. Yo cuando estudiaba la diferencia entre las expectativas que hay respecto a las mujeres y a los hombres, una de las cosas más interesantes es que se dice, digamos, de un genio y un artista que es alguien con un único objetivo en la vida. Y en cambio a las mujeres se nos ha educado tradicionalmente para ser multitareas, hacer muchas cosas bien. Incluso en la educación de las señoritas en el 19, esto era exagerado, hay que ser una buena enfermera y cuidar de tus hijos. Hay que ser una buena artista para tocar un poco el piano cuando vienen los invitados a casa. Y tienes que ser una mujer muy educada y tal para recibir y a tu marido y ser su esposa y un poquito puta en la cama. Todo esto, digamos, era lo que elaboraba una mujer compleja. Lo que no podía ser es un ser obsesionado con un único objetivo. No podía ser la que solo quiere tocar el piano, la que solo quiere ser enfermera, la que solo quiere escribir. Y parece que la exigencia fundamental, digamos, del genio es precisamente la obsesión. Ese tormento, ¿no? Sí. ¿Estáis mejorando la posicidad de las mujeres en el mundo del cine, Ivonne, Leic, en la academia, bueno, tú encima... Y en la fundación, la fundación de las GAE. Mira, mi sensación, digamos, es que peleamos muchísimo. Lo que pasa es que también es verdad que con cierta frecuencia nos desesperamos y se dan pasos importantes y otras veces se retrocede. Lo mejor para mí, el cambio que se está produciendo, iniciado en Estados Unidos, yo el otro día decía en broma, hicimos muy bien en contratar a Nicole Kidman, porque realmente hay un cambio impresionante, en concreto en la televisión y en los personajes femeninos. O sea, hay una cantidad de series protagonizadas por mujeres que no responden para nada a los estándares tradicionales, ¿sabes? Muy interesantes, con otras edades, propietarias de sus vidas, generarás todo esto, que yo creo que eso va a ser muy, muy, muy importante. Ahí va a haber que suturar un problema generacional, ¿eh? Porque ahí hay un choque y un corte muy, muy fuerte. ¿Entre quiénes? Entre la gente más mayor y las nuevas generaciones. ¿En qué sentido? En el sentido de lo que les sorprende o no les sorprende en determinados comportamientos, como leen tu país, como leen la nación, como leen Europa, como leen... lo vemos en Operación Triunfo, ¿no? Es decir, es muy difícil que la Operación Triunfo que hemos visto ahora, con esa libertad sexual, con esa concepción, no de la competencia, sino de la emulación, bueno, pues hace 15 años lo hubiéramos visto con los mismos ojos. Bueno, a mí me ha encantado lo que he visto ahí, y ojalá responda realmente a un país y tal, pero no es mi sensación, no, no es lo que nos dice el análisis de la realidad, ¿eh? Lo que nos dice el análisis de la realidad, por ejemplo, es que sigue habiendo un profundo machismo entre adolescentes, o sea, que sigue habiendo un control de las chicas enorme. Entonces, yo creo que también hay que tener un poquito de cuidado con pensar que simplemente la transformación de determinadas ideas en lo que se refiere al género, o sea, que toda, por ejemplo, la política transgénero, el derecho de cada uno a elegir cómo quiere ser, cómo quiere comportarse, incluso, digamos, a qué género quiere pertenecer, a mí esto me parece genial, pero no es, es muy importante, pero es también muy escaparate. Pero ahí están las manifestaciones del 8 de marzo que algunos nos hacen estar esperanzados, ¿no? Sí, bueno, hombre, yo creo... Igual que ver a directoras de cine jóvenes, ver actrices que saben decir algo más que... Lo de las actrices es espectacular, es espectacular. Hemos tenido aquí algunas, María Herbás, estoy pensando... Sí, el otro día, qué bonito fue también el discurso de Natalía al recoger su premio, ¿no? Leticia Dolera, que yo trabajé con ella, parece una broma, en una película llamada Semen. Semen, una historia de amor. Pues Leticia también, joe, que acaba de hacer, además, me contaba el otro día, es que ha hecho el máster de feminismo en la Complutense, ¿no? Y está entusiasmada de... Esperamos tenerla por aquí pronto. Sí. A ver si nos animamos. Bueno, así se anima ella, nosotros ya estamos animados. Vendrá seguro. Tienes, muchísimas gracias y todos los éxitos. Y ojalá sigáis las mujeres, yo creo que representando esa posibilidad que decía Gramsci de ser el optimismo de la voluntad frente al pesimismo de la inteligencia, que me temo que siguen representando hombres blancos, viejos y ricos. Sin embargo, yo confío en que haya también muchos hombres que declaren que son feministas, que saquen sus abanicos y que trabajen con nosotras. ¿Lo vas a regalar? Te lo voy a regalar inmediatamente. Muchas gracias. Pues, muchas gracias. Nada, un gusto.